Unión Latina 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 Mis manos arden, y esteda infeliz No insista, no insista, a mi no me esclaviza Proletariado, tácheme de esa lista Es que no insista, no insista, a mi no me esclaviza Mi mente y alma son libres No insista, es que no insista, no insista A mi no me esclaviza Proletariado, hasta que me desalista Es que no insista, no insista, a mi no me esclaviza La calle rusa, saquenla de esa lista, es que no insista Y es que no insista, y es que no insista Y es que no insista, saquenla de esa lista, por favor no insista ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!